Hola, bienvenidos a Concepto Animal. Hoy, el Bull Terrier. El Bull Terrier tiene una presencia imponente aun cuando no es de talla elevada. Algunos lo consideran feo, pero a mi parecer y el de muchos, con su cabeza de huevo y su cuerpo musculoso están entre los perros más hermosos que existen. La cabeza es la característica que distingue a este perro. La cabeza de los Bull Terrier no tiene stop y tiene forma de huevo, libre de depresiones o de hendiduras. La región superior del cráneo es casi plana entre las orejas. Las orejas del Bull Terrier por su parte son pequeñas y delgadas y están muy juntas la una de la otra. El perro debe ser capaz de mantenerlas erectas con la punta hacia arriba. La nariz. Negra y con fosas nasales bien desarrolladas, su curva hacia abajo en la punta, las mandíbulas son muy poderosas, lo que se nota porque las mejillas de estos perros son bien desarrolladas, aunque exageradamente. Cuando los perros cierran la boca, la cara interna de los incisivos superiores entra en contacto con la cara externa de los incisivos inferiores, es decir, que la mordida cierra en tijera. Los ojos del Bull Terrier son negros o de un color marrón muy oscuro, estrechos y triangulares. Están dispuestos oblicuamente en el cráneo y tienen una mirada brillante que expresa decisión e inteligencia. Si tuviera que describir el temperamento de los Bull Terrier, en una sola palabra, diría valiente. Estos perros son extremadamente valientes y combativos. Además son muy leales, activos y apegados a sus dueños. Los Bull Terrier necesitan mucha compañía y afecto y es mala idea dejarlos solo por largos periodos porque es seguro que destruirán lo que encuentren. Además de compañía, necesitan mucha supervisión y no son apropiados para familias. De hecho, no son perros recomendables para familias que nunca antes han tenido un perro. Les sugiero que visiten a menudo mi canal donde encontrarán mucha información valiosa sobre razas de perros, cuidados y muchos más. Muchas gracias, hasta la próxima.